De acuerdo a lo establecido en el calendario electoral para la elección atípica de alcalde de Santa Bárbara, Antioquia, los ciudadanos que aspiren a este cargo tienen plazo de inscribirse hasta el sábado 22 de marzo de 2014 y las modificaciones a estas inscripciones podrán realizarse hasta el 31 del mismo mes. La registraduría está poniendo toda su logística y haciendo la organización seriamente y con toda la logística que se requiere para este tipo de elección como una elección de alcalde con la importancia que revista esta elección. El 18 de abril se realizará la designación de los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación en estos comicios. El sorteo de los jurados de votación nosotros lo hacemos mediante la conformación de la base de datos que se tiene de las empresas tanto públicas como empresas privadas y con un software. Estos sorteos están previstos hacerlos dentro del Comité de Seguimiento Municipal. Los testigos electorales serán acreditados el sábado 26 de abril. La elección atípica de alcalde de Santa Bárbara, Antioquia, se celebrará el domingo 4 de mayo de 2014 entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.